Y venimos hoy ante ti, Señor, con gozo, con alegría, para adorarte, Rey, fuerte las palmas. Y ven hoy ante ti, para adorarte porque eres Rey, para adorarte porque eres Rey, el poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres Rey, tú mereces siempre porque eres Rey. Te exaltamos y adoramos porque eres Rey, te exaltamos y adoramos porque eres Rey, porque eres Rey, vengo hoy ante ti, para adorarte porque eres Rey, para adorarte porque eres Rey, El poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres Rey, tú mereces siempre porque eres Rey, te exaltamos y adoramos porque eres Rey, porque eres Rey. Y ven hoy ante ti, para adorarte porque eres Rey, para adorarte porque eres Rey, el poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres Rey, Tú mereces siempre porque eres Rey, te exaltamos y adoramos porque eres Rey, te exaltamos y adoramos porque eres Rey, porque eres Rey, vengo hoy ante ti, para adorarte porque eres Rey, para adorarte porque eres Rey, Un mensaje, a adorarte porque eres Rey, el poder, al dolor, tú mereces siempre porque eres Rey, 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 Aleluya, tú eres digno Señor, tú te lo mereces.